A principios yo no podía vivir, metré mi cara asustada por estar sin ti Pero después pensé que no merecía que sufría por dolor Me hice fuerte y aprendí a vivir sin ti Y vuelves hoy, ido en tu cara, tan sedada en tu mirada Debo ser determinante para no dejarte entrar en otra vez Debi cerrarte bien la puerta, si vengas el revo a mí, vete mejor Ya por favor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto Que moriría si me faltaba tu amor, yo viviré Será difícil, pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir, yo viviré, yo viviré Rato se quedó, ay mi corazón, pasa sintiendo muchas noches con pasión por mí Solía llorar, pero hoy levanto la mirada, con valor yo viviré Y ahora me ves cambiada nueva y muy feliz En plenitud, ya no soy esa que pensabas que creías tú Ahora soy otra que espera dar amor y no es a ti libre Ahora soy gracias a Dios que se acordó al fin de mí, vete mejor Ya por favor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto Que moriría si me faltaba tu amor, yo viviré Será difícil, pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir, yo viviré, yo viviré Hey, hey Vete mejor, ya por favor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto Que moriría si me faltaba tu amor, yo viviré Será difícil, pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir, yo viviré, yo viviré Vete mejor, ya por favor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto Que moriría si me faltaba tu amor, yo viviré Será difícil, pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir, yo viviré Yo viviré, yo viviré Yo viviré, yo viviré, yo viviré Concentral, que bienvenido no eres tú a Dios creyde Tengo todo a mi favor, ya WWE